Mi papá ha estado haciendo un pequeño cimiento y dentro de eso con mi mamá no vas a traer unas piedras. ¿En dónde está trabajando tu papá? Mi papá está trabajando en esta cuarta y acá se siente un corral de chacos. Agentes del serenazgo atendieron la emergencia registrada por abejas en el centro poblado de Agomarca Baja en Cajamarca. El enjambre atacó a cinco miembros de una familia en momentos que estos realizaban trabajos en su chacra. La más afectada fue una mujer quien quedó con varias picaduras en el cuerpo. Dani Delgado, hijo de la mujer, contó que su padre y sus otros dos hermanos sufrieron picaduras leves. Sin embargo, su madre fue la más afectada. Ella fue trasladada hacia el hospital regional de Cajamarca donde fue atendida de emergencia. ¿Qué ha estado haciendo la señora para que le pueda picar? ¿Por el motivo de que le han picado las abejas? ¿Qué es lo que pasa? Nos estaba haciendo un trabajito por ahí, arreglando un techito y cosas que de ahí, él le estaba traiendo la piedra. Luego, los agentes del serenazgo se trasladaron hasta el centro poblado de Agomarca Baja, lugar donde se encontró a los pobladores atemorizados por el ataque de las abejas. Asimismo, se pudo notar que varias gallinas también fueron atacadas, por lo que fue necesario aplicarles medicamentos. Cabe mencionar que los pobladores produjeron humo en la zona para ahuyentar a las abejas y así evitar que no siga poniendo en riesgo a la comunidad y a los animales. Indica que en este domicilio estaría el resto de personas, el resto de personas que están picadas por las abejas.